Residencia temporal vence en junio. Por favor, ¿debo enviar la documentación para renovar en abril por correo o debo esperar? Ana, pues es difícil de nuevo que yo tuviera bolita de cristal, ¿no? En algunos noticieros, en algunos reportes del gobierno, escucho que esto va a durar meses. En unos dicen que solo hasta el día de Pascua. Entonces, nadie sabe cuánto va a durar esta pandemia y por cuánto tiempo va a estar cerrado UCIS. En otros, yo he visto que UCIS va a abrir la primera semana de abril. Entonces, si todavía tiene tiempo para enviarlo, porque se vence en junio, lo puede enviar hasta unos tres días antes de junio. Solo que eso sí, envíelo por correo registrado, donde le mandan un acuso de correo y usted puede decir, miren, yo lo mandé a tiempo, o por FedEx o DHL o por algún otro método donde le confirman que ha llegado a tiempo. Entonces, tranquila, son 90 días antes de que vence su residencia condicional que puede enviarlo y lo puede enviar un día antes también. Entonces, tranquila, lo puede enviar desde ahora, pero yo no sé si se lo rechacen o no. Yo lo enviaría y si se lo rechazan, lo vuelvo a enviar en un mes o antes de que vence su tiempo en junio. El número de casos en todo el país se dispara y de forma astronómica. Según datos de la Universidad John Hopkins, el número de infectados hoy supera los 11 mil.